o del 1 de marzo, o las facturas que venzan durante el mes de marzo y el mes de abril, como bien decía Marcelo, los consumos corresponden a enero y febrero. Un descuento del 50% en el ítem de energía, antes del primer subtotal, es decir, antes de los tributos. Así que los tributos se van a aplicar todo sobre ese descuento realizado. En los consumos, hasta 250 kWh, inclusive, les digo con un dato que en la ciudad el promedio de consumo durante el 2021 fue un poquito más de 225, entre 225 y 226 kWh promedio. Algunos consumieron menos y muchos otros más, pero son los menos los que consumieron más, el promedio de ese. Y desde 251 hasta 800 kWh consumidos mensuales, o facturados mensuales, el 25% de reducción. Si nosotros tomamos un nivel 1 de consumo, una factura que con el nuevo cuadro tarifario saldría 6.000 pesos, se hace con cargo oportuno reintegro, se verá las formas en que eso se recuperará. Seguramente no va a ser fácil, como decía bien Marcelo, vamos a tener que realizar una importante ingeniería en la redistribución de los ingresos y en el destino de esos ingresos. Y en el mismo momento en que se tome esta medida, se va a implementar un plan, un programa de asistencia a los socios deudores, porque sabemos que hay mucha gente que tiene inconvenientes, esto va a ser comunicado en los tiempos y demás, seguramente por el mismo plazo que dure esta medida que acabamos de denunciar. Y también suspender los cortes de suministro, viendo caso por caso y puntualmente qué es lo que está ocurriendo con todos los concordienses que tienen en este momento inconvenientes. Es decir que podemos y actuamos sobre todo lo que tenemos incidencia o lo que podemos tener incidencia dentro de la empresa. Esas son medidas coyunturales que nos conllevan un gran, gran esfuerzo.